Y al menos 20 periodistas de la televisión qatarí al Yashira han sido puestos a las órdenes de tribunales egipcios bajo los cargos de pertenecer a una organización terrorista en referencia a los hermanos musulmanes. Cuatro de los procesados son corresponsales de origen australiano, británico y holandés. El Comité para la Protección de los Periodistas denunció este miércoles las recientes detenciones diciendo que Egipto es uno de los países más peligrosos para los reporteros. Las autoridades egipcias cortaron la emisión de al Yashira en el país en el mes de septiembre pasado luego del golpe de estado que derrocó al presidente electo Mohamed Mursi.